En el programa de hoy vamos a proteger las plantas que son sensibles ante una ligera helada como pueden ser los cítricos. Aquí veíamos el limonero, que ya tiene los limones, este en concreto a punto de ser cosechado, pero observando hay ciertas hojas que tienen unas manchas negruzcas. Esta mancha negra es debida a un hongo llamado negrilla que prospera sobre la melaza que excretan los insectos chupadores, ya sean pulgones o cochinilla. Y observando aquí en el embés de las hojas vemos la asquerosa cochinilla, efectivamente. El limonero es muy sensible a este tipo de plagas, sobre todo de cochinilla, y aquí podemos observar las típicas lapas que suelen tener las cochinillas, cochinilla algodonosa, porque ya veis, tiene como este punto de algodón, esa es la cochinilla algodonosa. En esta rama que está rota, si observamos, vemos hasta qué tamaño pueden llegar a alcanzar estas marranas, porque estas cochinillas son unas verdaderas marranas. Bueno, de hecho, hay un tipo de cochinilla que se cultiva en las chumberas, sobre todo en las Islas Canarias, de donde se obtiene un pigmento rojo, que es el que se utiliza para hacer el pintalabios rojo carmín, se hace con cochinilla. Pero a mí estas cochinillas me dan un asco tremendo porque es una de esas plagas difíciles de erradicar. Tiene esa caperuza tipo lapa que la va a proteger ante cualquier insecticida, entonces por eso es una plaga difícil de erradicar. Tenemos distintas opciones, recurrir a productos químicos, hoy en día en el mercado ya existen productos químicos con carácter sistémico, que una vez aplicados la planta absorbe la parte del químico que le hemos proyectado, y la cochinilla, al chupar esa savia ya contaminada, moriría. También tenemos productos naturales. Yo soy más partidario de utilizar productos naturales, o sea que vamos a fumigar este limonero en concreto antes de que lo protejamos ante las heladas hibernales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!